Nosotros estamos ante una situación que me parece gravísima y no estamos hablando de una cuestión que está encerrada en un lugar aislado, estamos hablando de una farmacia que está en el centro de la colonia médica. Procedieron a cerrar la farmacia tras descubrir que manufacturaba de manera artesanal un medicamento que contiene carbonato de litio, un psicofármaco de uso exclusivamente psiquiátrico indicado para tratar trastornos bipolares y depresión mayor recurrente. Además de no tener los permisos, pero las instalaciones tampoco eran adecuadas. Para poder calcular la dosis de cada tableta en esta sal, se requieren balanzas analíticas para que la cantidad que se vaya a colocar en la cápsula sea precisamente la que debe tener. El litio es una sustancia que se utiliza para personas con trastornos psiquiátricos. Este es un mineral que se tiene que ir controlando semanalmente en cuanto a su dosis. La investigación de la Dirección Nacional de Medicamentos inició tras la denuncia de una paciente que no pudo controlar su padecimiento a pesar de la ingesta del producto. Compró el medicamento en esta farmacia, Farmacia 1, la sucursal de Esperanza que se encuentra en la colonia médica, y ahí le dieron un frasco como este y la señora empezó a sentirse mal, ya no se controló, se hizo una medición del nivel en sangre del producto y tenía cero. Según el doctor Vicente Cotto, el carbonato de litio puede tener un alto nivel de riesgo si las concentraciones suministradas son incorrectas. Las consecuencias de un paciente que deja de tomar su medicación, un paciente psiquiátrico, pueden ser muy graves. Es decir, a veces incluso estamos hablando de pacientes que llegan hasta suicidarse o a tener incluso conductas agresivas. Por ahora no se habla de sanciones hasta profundizar en las investigaciones. Vamos a abrir el expediente correspondiente, sin embargo, el producto de esta investigación de inmediato es trasladado a la fiscalía para que ellos obviamente examinen si se concurren con delitos y puedan ser perseguidos. La Dirección Nacional de Medicamentos recomienda a las personas que hayan adquirido el producto en dicha farmacia abstenerse de consumirlo o reportarlo al teléfono 136. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cuchco. Un poco acerca del carbonato de litio.